Muy buenas chicos, sean bienvenidos a Hulk, este es su canal favorito, el del amigo Vir, o sea yo en el día de hoy voy a presentarles un capítulo bastante especial de la fortaleza de los marginados, aquellos tipos que van capados así de amarillos y tiran bombas y chuchería y media y vamos a entrar a ella, así que vamos entrando, les explico, vamos a ver que nos dicen. El momento para la JTF, cayó justo antes de que se desatara el horror en la zona de cuarentena, lo más seguro es que los marginados le hayan sacado provecho. Los marginados construyeron su base en los restos de la zona de cuarentena en la que estuvieron, llevan mucho tiempo aquí y conocen el terreno a la perfección, creemos que al capturar la isla Roosevelt y neutralizar a Emmaline Shaw, su líder, debilitaremos enormemente a la facción y puede que incluso llegue a desaparecer. Vale, pues vámonos, así que empecemos el capítulo con algo interesante. He bebido más cerveza, eh. No sé, no. ¡Yo tengo el poder! Entramos. ¡Mierda! Entré con el arma equivocada. Y te va a caer más, cabrón. ¡Ah, en serio que me quemé! Vale, otro muerto. Tío, estos tipos se acercan demasiado. Vale, ahora sí. Sé que había otro por acá. ¿Es en serio que me está quemando? Vale. Voy a acercarme porque el tipo está escondido. Creer y darme son dos cosas distintas, amigo. Fuera. Loco. Estos tipos sí que están locos. Vale. Táctico azul. Entonces han hecho que hay. Viene más gente. Veo gente. Vale. 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 Uno más. Muerto. Muerto. Supongo que vendrán más. Necesito moverme a una posición donde pueda verlos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra. Vamos. ¡Ja, ja, ja! Ya te vi, mañosón. Muerto. Perdón. Vale. Aquí tengo otro. No le estoy pegando. Ahí sí. Vale. Avancemos un poco. ¿Tú qué haces aquí? Eso no es de caballeros. Enfrentar a uno. Curita. Pero mi ametrallador sí. Bueno, más bien mi rifle de asalto. Vale. Avancemos. Diablo, señorita. Esto se va a complicar más. Ahí está el avión. Ahí está. Isla Roosevelt. Ni siquiera había llegado ya. Voy a ver un desmadre. Sin neutralizar a su líder, Emma Lineshaw, será un durísimo revés para la facción. Además, Henry sabe que trajeron hace poco a un ingeniero mecánico del asentamiento del campus. Así que presta atención a los prisioneros. Tienes varios enemigos frente a ti. Vale. Llega la cuarentena. ¿Vieron lo que hice? No. ¡Potillines! ¡Sal de una vez, imbécil! ¡Sandra! ¿No hicieron suficiente? No. Oye, cuando se salgan demasiado Son bien molestos Vamos ¿Cuatro? No debería nada ¡Nac, nac! Nada de nada ¿Por qué estamos patrullando tan lejos? Por orden de Emaline Si tienes alguna queja Ve a hablarlo con ella ¡Simon dice muera! ¿No se murió? Bueno, sí ¿Qué hijo de puta me mandó a su Estúpido carrito Te voy a reventar por esconderte, cabrón ¿A quién le diste? Eres un imbécil No me diste a nadie La verdad Estén bien atentos Puede que no sea nada O puede que sí lo sea ¿Crees que eso sirve de algo, Earl? Yo creo que no Cierra la puta boca Antes de que te la cierre yo ¡Cállense los dos! ¡Están y cachan de! Puta, vi gente bajando Pero ya no los veo Acá está ¡Mierda! ¡Uy, cabrón! Ay, ya me aburrí Dios, ¿por qué siempre me lo ensartan? No entiendo Tiene buena puntería ese sniper ¡Madre, cabrón! Puto jete ¿Tú qué te arrastras? Uy, es para tener suerte, loco Muérete Eso no, basura ¿Por qué siempre me sale tan mal? Con el otro Yupi, caillí, hijo de puta Exacto Espera, ¿qué? Vale bien Bien muertos que están los cabrones Ese es el problema con esto Que se acercan demasiado Y si se acercan demasiado Tenemos muchos problemas Mi problema básicamente es que si se acercan Hay problemas Hierba ¿Qué diabos cultivaban estos tipos? Vale El problema aquí es que no sabemos ¿Dónde están escondidas las ¿Por acá atrás? No Hongos alucinó Estos tipos estaban más enfermos De lo que crees ¿Por qué coño crearían? Ah, por las toxinas Ah, sí, es cierto Estos tipos son amantes A quemar y hacer toxinas Y chucheríme Un cheque natural Que trabajen con hongos Saca la cabecita Dios ¿Quién levanta primero la cabeza? Tú Por lo menos que son bien atrevidos Los cabrones Luego se vienen para acá Míralo Ahora sí ¡Suprisa! ¡Vamos! Desde ahí no vas a poder entrar directamente al recinto principal Si consigues llegar hasta el ala Podrás desviarte al oeste por la barricada de la cuarentena Espera aquí ¡Muerte! 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 Salió de la nada Puto trolazo Ahí a la primera Uy, auge Esa está muy buena Una buena arma Nos ha salido Todavía no nos hace falta Así que no hay problema Arriba Vámonos Pura zona Zavari Está madre Un piches manglares Y todo el rollo Está chingado A mí me ha gustado Luego el ranitas Y todo el pedo Está bien Debería aparecer algo aquí No creo que lo huele Sí, se lo huela Una cajita de marginado Y una cajita para Mejorar cosas No, ya no puedo entrar Más allá Así que vamos Todos de aquí Drenan agua ellos Genial Vale Te estás aproximando A un foso Habrá una docena De enemigos Pero parece que los tomarás Por sorpresa Hoy oh, Jami Depende como lo veas Lo volé en pedazos Una docena No hay de una docena Aquí Vamos, ven Ok Esa inteligencia De la guía Está bastante cagada La verdad Sí Siempre y cuando Lo hagas con tu cadáver Vuelar temperado Amiga No fue nada Placentero para ti Pero para mí sí En toda la boca Vale, vino Las minas Es una buena zona Para golpearlos Con la franco Me gustaría hacerlo Con la franco Pero es que es más complicado Ya meterse Así que Vámonos Un foso Sí, es donde enterraban A toda esa gente Para la infección Alguien cuarentena Es Por acá Más camino Más camino Ok Esta misión Está bastante interesante Demasiado interesante No sé No se fumaron demasiado Los de Division Ah, mira Te puedes meter Hasta el Ok Ok Bien ¿Qué tengo De aquel lado Un qué Granadero Pues si te mueves Creo que puedo llegar Hasta donde están ellos No me quedo No me quedo Vale Tú rata, sal de ahí Pequeño ratón enfermizo Tengo uno atrás Ese no salió Ah, es el tanque Uy, muévete En serio, tengo que seguirle disparando Aquí sí la cagaron Entra el modo de entrar a la fortaleza Sí, entré Ahora vamos hacia ella Pero antes Antes de entrar Tenemos que revisar Sí, no hay algo escondido Mira, interesante Bloques Una cajita de recuperación Bien No es una gran cosa, pero servirá Vamos Una escalera ¿Qué diablos hace una escalera ahí? ¿Qué diablos hace una escalera ahí? Deja ¿Qué diablos hace una escalera ahí ¡Vamos! ¡Murió! ¡Vamos! ¡Ardes! ¡Anapp! Vale, vi. ¿Cuánto? La madre de dónde se metió esa vieja ahora. Vale. No, por ahí o no. Es la fortaleza normal. Ahora falta la fortaleza interior. Vaya que sí la tenía escondida. Y la que irá. Viene. La tenía bastante escondida. Es algo que veía raro esa parte. Y fue donde se alcanza. Así que vámonos. Y le saltaron por ahí. Interesante. Nosotros iremos por acá. Todo lo que saquearon. Todo lo que saquearon. Vale. Bien. Por aquí. Con gusto me iría. Buenas, agente. Buenas, agente. Bueno. Ya se fue. Así que. Ahora hay que seguir con nuestro camino. Están muertos, amigo. No, pues no entrares. No, pues no entrares. ¿Por qué no debo entrar? No, pues no entro. No, pues no entro. Si me lo pones así, no, pues no entro. No. 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 hongo o algo así. Están bien marihuanos los tipos de cosas. ¿Qué rayos? Se siente horrible. Se siente la sensación. Es que mazón. Vale. Lo cual significa usa explosivos. Típico de Division. Cerrada. Cerrada. Cerrado. Quiero saber qué es lo que vamos a usar para abrirla. Voy a encontrarse cuatro. Vaya. ¿Dónde coño está el C4? Pucha, no la veo. Estoy muy ciego. No, pues no. Otra vez se bloqueó este de madre. ¿Cómo dijo cuando se bloqueó el pinche juego? Otra vez me lo va a hacer. Qué cagado, de verdad. Ah, no. Aquí. Vale, ven. Aquí está. Uy, esto se va a poner muy hermoso. Volala. Knock, knock. Y tú, ¿Quién es? ¡Coño! Él revienta fiestas. ¿Cuál crimen es? Espera a tu animal. Muérete. Yuppie-kai-yi, hijo de puta. ¡Muérete! Muérete. Puta, ya me salió. Segundo jefe. Encima tengo el puto francotirador aquí. ¿Otro? Dios mío de santo. Aguantan. ¿Qué? ¿Cómo ves que sí? Arre, tú, idiota. No hay más. Ya te vi. Puta, lo subí muy arriba. Muy a un lado. No le pegué. Puta, qué manco soy, la verdad. Ahora sí. Ten cuidado. Seguro que te están esperando. No se puede subir bien. Dios. Es uno de cada tipo. Básicamente inventaron uno de los monos de cada tipo. Nada. Hay que revisar esto. Antes de ir con ella. Está todo bloqueado. No entrar, dice. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué demonios fue eso? Un grupo enemigo avanza hacia un barco en la orilla este. Van escoltando a alguien que parece ir desarmado. Si Emma la consiguió escapar, no será fácil encontrarla. Hay que detener ese bote. Era obvio que iba a salir corriendo la rata. Rata escurridiza. Estaban haciendo hablar a alguien o estaban haciendo pruebas una de dos. Vale, una niña. Interesante. Pensé que no la vería. Qué interesante una caja. Tirada. Oscar, dice. Recogíte ampollas de muestras, dice. Ok, un pasadizo secreto. Interesante. Abrete paso hasta la costa y asegúrate de que el barco no escape. Ah, muy creativos los niños. Ahora me salieron bien creativos. Interesante. Bastante creativos, eh. Sacaron un 10. No, si me le eché. No, 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 no Vale, estoy bien, cabrón Vale Hay malos acá, pero no me dice cómo Cuáles y por qué ¿Qué pasa con ese barco? Aún no arranca, parece que todavía le echan combustible Hay unos tanques grandes a cada lado del barco Son el objetivo prioritario ¿Qué hay de Emma Line? Ya está a bordo Si es que era ella ¡Por aquí! Dios Diantre ¿Qué me está disparando? No sea ojete Esa rata te va a partir Esa rata te va a partir Te va a partir Espera, aquí un francotirador Muerto Hijo de puta Ya te vi Cabrón Yuppie Kaiji Hijo de puta Pues bueno Pues vale Pues me alegro Me encanta Que los planes salgan bien ¡Vamos! ¡Vamos! Una última ronda Vamos a ir por el otro lado Vamos a ir por el otro lado La madre Vale Tú dejas de rociar mis balas Y que fuera regadera Porque me estuvieras rociando balas Alcha la cabeza Uy, casi te reviento Ahora sí te revente Estos héroes no van a dejarse salir ¿A dónde vas, pelotudo? Vamos, vamos, vamos Listo Ah, madre Bueno Imaginé que iban a hacer alguna estupidez como esa No me jodas ¿Por qué me mandas a un bulldozer? ¿Será ojete? Mierda, mierda Uy, mierda Casi me mata Vamos Vamos Mierda, mierda Mierda, mierda Disparen mientras la está curando Mierda, mierda Te veo ¡Hijo de puta! Joder Bien 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 Muerto Mierda, mierda Los mataré a todos ¡Ey! ¡Echate, pendejo! Vamos Vamos Otra vez Mierda Mierda, mierda Corre, 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 corre Corre por tu vida Run, Foles Bien Bien Bueno chicos Después de haber pasado Pues esa parte de la misión Espero les haya gustado Soy Vir Espero les haya gustado el capítulo Espero les haya encantado Les quitaré más like Para que sigamos jugando más de Division Y comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Para que llegue más gente Y puedan comentar Sobre el juego Y más cosas Nos vemos No se les olvide salvar a su princesa Y cumplir todo su deseo De cariño Yo les deseo lo mejor Diviértanse Nos vemos Aquí Comando Pajaruno Reportándose a The Division Aquí The Division Comando Por favor no se les olvide Suscribirse, comentar y compartir Este video Ok Nuevas órdenes recibidas Procedo a cumplir la misión De Division Gracias por la información